El presidente Luis Abinader encabezó un Consejo de Gobierno Ampliado, donde anunció el inicio del programa El Gobierno y las Provincias, que busca acercar su gestión a la ciudadanía. Esto y entre otras informaciones en nuestro resumen semanal. Esta semana, el presidente Luis Abinader participó en el primer palazo de la construcción del Secrets Tides Punta Cana Resort & Spa, que creará 3.000 nuevos empleos, y firmó acuerdos con importantes aerolíneas de Canadá para potenciar el turismo. El jefe de Estado presentó el programa Siembra RD, para continuar garantizando la seguridad alimentaria de los dominicanos. Calificó como exitoso el avance del diálogo para el fortalecimiento institucional y la gestión eficiente del Estado, donde fueron discutidas varias propuestas de reformas. Además, anunció el programa El Gobierno en las Provincias, que busca acercar su gestión a los ciudadanos. El gobernante dejó en funcionamiento el Punto Gop Expreso, en beneficio de más de 700.000 ciudadanos de Santo Domingo Este. Presidió el acto donde fueron reconocidos exministros y personalidades de obras públicas. Finalmente, encabezó el lanzamiento del Laboratorio de Emprendimiento y Políticas de Primer Empleo Joven. Para ampliar estas y otras noticias, visita www.presidencia.gov.deo.